¡Ah! Ya pasan de las seis en punto. ¡Ya no nos queda tiempo! Bien, preparemos la fiesta de cumpleaños de papá. ¡Hagámoslo! Le haremos una fiesta, papá, papá. Fiesta sorprendente, prepárate, papá. Rica comida, lindo pastel. Tendrás una fiesta que será de otro nivel. Papi, pide un deseo. Mi amor, pide un deseo. Aunque no es el mejor, no lo puedo hacer tan bien como papá. Amor, amor, lo hacemos con amor. ¡Felicidad! Brinda felicidad. Un pastel para papá. Un pastel tan bueno que será de otro nivel. ¡Organicemos la fiesta de papá! Fiesta sorprendente, prepárate, papá. ¿Todo listo? Muy bien. Todo listo. Muy bien. Entonces ahora voy a inflar los globos, ¿sí? Tu fiesta de cumpleaños. ¡Gracias!